La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo. Hoy me quiero cubrir con la sangre del Rey. Hoy me quiero cubrir con la sangre del Rey. Hoy me quiero cubrir con la sangre del Rey. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo. Hoy me quiero cubrir con la sangre del Rey. Hoy me quiero cubrir con la sangre del Rey. En el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro con el Señor en la Eucaristía. La presencia del Señor en medio de nosotros, disponernos para escucharle, para querer amar cada vez más al Señor. Y lo pedimos por intercesión de nuestra Madre Celestial, María Santísima, bajo la vocación de nuestra Señora Auxiliadora. Ella que nos pueda auxiliar para permanecer en nuestro encuentro con el Señor, para perseverar en el encuentro como hijos muy amados suyos. Encomendamos cada una de nuestras intenciones, también las intenciones de ustedes, queridos hermanos, que se unen a nosotros en este momento a través de radio oratividad y se unen en la oración para vivir este momento de comunión. Allí cuando se encuentran en sus casas de viaje, se encuentran en este momento de oración a través de la radio como medio de comunicación. Pero podamos tener nosotros esa comunión presencial que nos lleva a la oración, esa comunión de los santos, unirnos en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo que celebramos en el Sacramento del Amor. Por cada una de nuestras intenciones, por el eterno descanso de todos los fieles y juntos familiares nuestros, amigos que han partido a la eternidad, también por todos los benefactores de nuestra radio natividad, para que el Señor les siga bendiciendo en todo momento. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, perdona nuestras culpas, ten misericordia, derrama tu gloria, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Dios nuestro, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos, por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto, sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó, No te hagas ningún daño, aquí estamos todos. El cancelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando, se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después lo sacó de allí y les preguntó, ¿Qué debo hacer para salvarme? Ellos le contestaron, Cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y tu familia. Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó a parte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa. Les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Aleluya. De todo corazón, Señor, te damos gracias porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles. Te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy. No me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Jesús es, Jesús el Señor. Jesús es, Jesús el Señor. Jesús es, Jesús el Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Me voy ya al que me envió Y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas Es que su corazón se ha llenado de tristeza Porque les he dicho estas cosas Sin embargo, es cierto lo que les digo Les conviene que me vaya Porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador El cambio, si me voy, yo se los enviaré Y cuando Él venga Establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado De justicia y de juicio De pecado porque ellos no han creído en mí De justicia porque me voy al Padre Y ya no me verán ustedes De juicio porque el Príncipe de este mundo Ya está condenado Palabra del Señor Gloria a Dios, Señor Jesús Me voy ya al que me envió Y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas Es que su corazón se ha llenado de tristeza Porque les he dicho estas cosas Así, queridos hermanos Escuchando en el Evangelio El Señor En este discurso previo A lo que es Todo el misterio del amor De la pasión, muerte y resurrección Del Señor Jesús que tiene este encuentro Con sus discípulos Jesús que habla a sus discípulos Y así también el Señor Se dirige a cada uno de nosotros Queridos hermanos Que nos escuchan a través De radio natividad Y podamos nosotros Contemplar a la palabra de Dios Lo que el Señor Quiere para cada uno de nosotros ¿A dónde vas? Es que su corazón Se ha llenado de tristeza Jesús interpreta a sus discípulos Y les aclama Y les pide a ellos Esta sensación Cuando les está hablando De que se tiene que ir De que tiene que cumplir La misión del Padre Por lo tanto A lo mejor los discípulos Han interpretado allí Que el Señor se aleja de ellos Y el Señor Nota esta tristeza Por los discípulos Al ellos interpretar La ausencia del Señor Es la tristeza Que puede invadir Nuestro corazón La tristeza Que nosotros sentimos Cuando nos alejamos Del amor de Dios Pensemos por ejemplo La sensibilidad Que podemos desarrollar Cuando nosotros Sentimos la tristeza De haber cometido Algún pecado Que nos priva De la gracia de Dios Esa tristeza Que nos hace sentir A nosotros La lejanía De Jesús En nuestra vida La presencia de Dios Verdaderamente Sentir esa tristeza Ese dolor Por nosotros Haber perdido Ese encuentro Con el Señor Y aquí queridos hermanos Esta tristeza O ese dolor Que podemos sentir En el corazón Por habernos alejado Del Señor Es provocada Gracias al Espíritu Santo Gracias al Consolador Gracias a que el Señor Nos ha enviado Y nos enviará El Espíritu Santo Para que nosotros Podamos permanecer En esa gracia del Señor En ese permanecer En el amor De Dios Y el Espíritu Santo Nos da a nosotros Esa fuerza De vivir en la alegría En la alegría De gozarnos De la presencia De Dios De escuchar Su palabra De perseverar Y cuando Él venga Establecerá La culpabilidad En el mundo En materia De pecado Implica que también Nosotros Cuando abrimos Nuestro corazón A la experiencia Del Espíritu Santo A este encuentro Con Jesús Es el Espíritu Santo El que susurra En nuestro corazón El que nos habla En nuestro corazón Como está Mi relación Con el Señor Y por lo tanto Es el mismo Espíritu Santo El que provoca En nosotros El dolor De nuestros pecados Para nosotros Acercarnos Inmediatamente Al Señor A vivir De esa presencia De Jesús Por lo tanto Cuando Él venga Establecerá La culpabilidad Del mundo En materia De pecado Porque ellos Han creído En mí Dice Jesús Así nosotros El creer En el Señor Nos ha de llevar A abrir nuestro corazón A esta experiencia Del Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Que nos lleva a nosotros A discernir En la virtud Del amor En la virtud De la fe De la esperanza Para ver Cómo podemos seguir Con una disposición Completa Con un corazón Entregado Para Él Que no hayan Reservas En nuestro corazón Que nuestro corazón Este entregado Completamente Para con el Señor En ese amor Que nos da El Espíritu Santo De perseverar De caminar Siempre En el amor Señor Tu amor Perdura eternamente Le decíamos Con el canto Y es el Espíritu Santo Que nos ayuda A permanecer A perdurar Nosotros Mantenernos Firmes En este amor Del Señor Por eso También queridos hermanos Confiarnos Cada vez más A nuestra Madre Celestial A María Santísima Bajo la vocación De María Auxiliadora Ella Recurrir Constantemente Tantos santos Pensemos Por ejemplo A San Juan Bosco Que recurría a ella Constantemente Auxiliadora Auxilia de los cristianos Le decimos a ella Cuando Venga Socorrenos Auxilio Auxilio Cuando uno pide auxilio Es porque Está en peligro Necesita De ese auxilio Constante Ella también Recurrimos Auxilio de los cristianos María Auxiliadora Que venga A nuestra ayuda Que no permita Que nosotros Podamos experimentar La tristeza De alejarnos Del amor de Dios Que ella permita Siempre Bajo su protección Maternal Perseverar En este encuentro Con el Señor Pedirle Constantemente A ella Con auxilio Especialmente Cuando nos veamos En una ocasión Próxima De pecado Cuando nos veamos En ese peligro Que Dios nos libre Del pecado Cuando nos veamos Allí En ese peligro Gritarle a ella Constantemente Auxilio Auxilio Ven y nuestra ayuda No permitas Que te ofendamos Ella Que tuvo esa experiencia Del Espíritu Santo Ella que es la llena De gracia Pueda interceder Por nosotros Para que nuestro corazón Este completamente Enamorado Del Señor Para que podamos Permanecer En esa alegría De vivir En la presencia De Dios De no dejarnos Llevar por la tristeza Que nos ocasiona El pecado Por alejarnos De la presencia De Dios Por alejarnos De esa presencia Del amor Del amor De Dios Al contrario Vivir esa experiencia Del Espíritu Y para ello Le pedimos A nuestra madre María Santísima Que nos socorra Que venga A nuestro auxilio Para que así Nosotros podamos Permanecer En el encuentro Del Señor Amén Elevemos Nuestras súplicas Al Señor Pidiendo por nosotros Y por la iglesia Por intercesión De María Auxiliadora Por la iglesia Para que siga Anunciando La palabra De Dios A todos los pueblos Roguemos Al Señor Por los pastores De la iglesia Por la salud Del Papa Francisco Por nuestros obispos Señor Mario Y Juan Alberto Por el colegio Episcopal Para que Con fuerza Y amor Sigan anunciando La palabra De Dios Roguemos Al Señor Por los gobernantes Para que trabajen Por la justicia Por el bien común Para que trabajen Tomando decisiones Justas En bien de todos Los ciudadanos Roguemos Al Señor Oremos Por los enfermos Por aquellos Que se encuentran Solos Para que Puedan Vivir la experiencia Del Espíritu Santo Permanecer Siempre En el amor De Cristo En el amor Del Señor Roguemos Al Señor Por el eterno Descanso De todos De todos Los fieles Difuntos En modo Particular Familiares Benefactores Amigos Nuestros Que han partido A la eternidad Roguemos Al Señor Por todos Ustedes Queridos hermanos Que se unen A nosotros En la oración A través De Radio Natividad Para que Para que La comunión En la oración Nos permita Permanecer Siempre En el amor De Cristo Que no Haya tristeza En nuestro corazón Que podamos Vivir siempre La experiencia Del Espíritu Santo Que nos Reafirma En la fe Que nos da La fuerza Para seguir Viviendo En la presencia De Jesús Roguemos Al Señor Por todos Nosotros Queridos hermanos Para que Podamos Permanecer En el amor De Cristo Para que Podamos Vivir Fielmente En la enseñanza Del Señor De vivir Y gozarnos De la alegría De vivir En ese encuentro De escucha De la palabra Y de constantemente Vivir en la presencia De la Eucaristía Al Señor Que se entrega En amor Por cada uno De nosotros Roguemos Al Señor Escucha Padre De bondad Estas súplicas Que te dirigimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Ante tu altar Ante tu altar Hoy como hermanos Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Fruto del sudor Y del esfuerzo Del hombre Que es transformado Que es transformado En el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Fruto del sudor Y del esfuerzo Del hombre Que es transformado En el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Ante tu altar Ante tu altar Hoy como hermanos Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Hoy como hermanos Hoy como hermanos Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Te presentamos Fruto del sudor Y del esfuerzo Del hombre Que es transformado En el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Al celebrar Esta festividad De la Santísima Virgen María Te presentamos Señor Nuestras ofrendas Y te pedimos Que tu Hijo Jesucristo Que se ofreció A ti en la cruz Como ofrenda Inmaculada Venga siempre En nuestra ayuda Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Y proclamar Que eres admirable En la perfección De todos Tus santos Y de un modo Singular En la perfección De la Virgen María Por eso Al celebrarla hoy Queremos Exaltar Tu generosidad Inspirados En su propio Cántico Pues en verdad Has hecho Maravillas Por toda la tierra Y prolongaste Tu misericordia De generación En generación Cuando Complacido En la humildad De tu sierva Nos diste Por su medio Al autor De la vida Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Por él Los ángeles Y los arcángeles Te adoran Eternamente Gozosos En tu presencia Permítenos Unirnos A sus voces Cantando Tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo es Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomo pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen, coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu veredad junto con tus elegidos con maría la virgen madre de dios bajo la vocación de maría auxiliadora su esposo san jose los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa Francisco a nuestro obispo Mario del Valle su auxiliar Juan Alberto al orden episcopal a los prebíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz a usted y con mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz 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 este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos son los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar y fundar y que el pecado del mundo el pecado del mundo en el mundo Gracias. 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 Amor eterno, amor divino, ya no falta nada, yo tengo todo, te tengo a ti, Señor Jesús, mi Salvador. Amor eterno, amor divino, ya no falta nada, yo tengo todo, te tengo a ti, dueño y rey del universo. Amor eterno, como puede ser posible que busques mi amor. Amor eterno, tú tan grande y yo pequeña y te fijas en mí, como no te voy a adorar. De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea común. Para mirarte a los ojos y poderte decir, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, yo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, yo tengo todo, te tengo a ti. Oremos. Oremos. Confírmanos, Señor, en la fe de estos misterios que hemos celebrado. Para que quienes confesamos como verdadero Dios y verdadero hombre, al Hijo de la Virgen María, merezcamos llegar a las alegrías eternas en virtud de su resurrección salvadora. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así, queridos hermanos, podamos nosotros permanecer en el amor del Señor bajo la protección de nuestra Madre María Santísima. Nuestro auxilio, recurrir a ella para que nosotros podamos permanecer en la gracia del Señor. Que no permita que nosotros podamos caer en la tristeza de alejarnos del Señor. Es un momento muy dramático y difícil. Si nos encontramos en una situación de pecado, en algo, recurrir al Señor. Recurrir, no permitir que nuestro corazón se invada de la tristeza y de habituarnos a vivir lejos del Señor. Que nosotros podamos permanecer siempre en este encuentro con el Señor. Y así, queridos hermanos que han estado con nosotros en oración a través de Radio Natividad, pedir a nuestra Madre Celestial que los bendiga y los proteja en todo momento bajo la protección de nuestra Madre Celestial. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Amén. 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 Vivirás, vivirás